Hola a todas, aquí os traigo una sugerencia nueva, esto lo he hecho para la despedida soltera de mi sobrina, son anillos pintados por el camino, están pintados con tiza, he usado para el círculo un hula hop, entonces durante todo el camino ella irá viendo los anillos de compromiso, creo que queda muy bonito y al final del camino le va a esperar una limusina para pasar una noche especial con todas sus amigas. Perdonad si no me oís bien, hace bastante aire, pero bueno, os lo voy a mostrar todo el camino, a ver si os gusta, a ver qué os parece, me parece muy divertido, muy original y romántico, ¿vale? Espero que os sirva de inspiración, un besazo, hasta luego. Bueno, empezamos nuestro camino de anillos, esa es una frase de una de sus películas favoritas, La princesa prometida, como desees, para que lo vaya viendo, ¿vale? Esto es un corredor, hoy no sé si voy muy rápido, pero bueno, tampoco quiero que se haga muy largo el vídeo, entonces como veis, durante todo el camino, pues allá irá viendo sus anillos de compromiso. Vamos a ver, 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 vamos Gracias por ver el video Bueno, aquí les penará la limusina así que terminamos con sus iniciales espero que os haya gustado este camino romántico de anillos de compromiso un besazo hasta el próximo vídeo ¡Mua acá! Otra idea que os doy para decorar despedidas de soltera o fiestas de compromiso pues es hacer unos diamantitos con papel luego los pegáis en un palillo y los claváis en los donetes simulando que fueran anillos de compromiso así que quedan muy bonitos los vais montando en un platito y parece que son los anillos y queda muy divertido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!